Y ahora la punta de este pluma puente, la chapa con el emblema de Guatemala, la chapa grabado el nombre Guatemala y aquí dice hecho en Francia. Puedes usar las cartiches, las pilas, totalmente normal que tú puedes usar por Pelicam y por el bolígrafo que van juntos en este paquete, todo el paquete, la pluma fuente, el bolígrafo, unas cargas y unas sobres pequeñas. Aquí tenemos el paquete de Guatemala y aquí la punta de este pluma.